En la novela La Madrastra tenemos en avances a Marcia que le cuenta al padre que tuvo un anuncio de parte de Esteban para que renuncie a ser parte de sus hijos, puesto que en este momento es considerada como culpable y no es el tipo de persona que quiere como madre o como ejemplo, a pesar que él también tiene dudas de lo que pasó años atrás. Más adelante Emilia obliga a Inés para que convenza a Lucrecia de aceptar el matrimonio o por el contrario va a revelar el pecado del que tuvo antes Inés, lo que nos indica que vienen revelaciones acerca de esa familia que nos van a sorprender de lo malo que han hecho. También está Paula que ahora amenaza a Hugo por rechazarla en el matrimonio aún sin que se revele cuál es el video que hizo Paula y conociendo que reemplazar a Marcia como mamá no va a ser tan fácil como para que Paula complete su plan, mientras que Esteban anuncia que se va a casar este fin de semana con Paula a toda su familia. Pero con todas las cosas que se le han presentado a Paula yo lo dudo mucho porque están por pasar varias cosas como es que en el propio avance Marcia llama a Esteban y contesta Paula todo para que Marcia la confronte sobre si es la ex de Esteban o en qué estado están. Pues bien, ¿ustedes creen que Esteban sí se va a casar? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.